Y ella es Olimpia Coral, el rostro detrás de esta ley contra la violencia sexual digital. Grabamos este video sexual y después de algunos meses, ese video lo grabamos de modo que él lo grabó solo donde yo me veía, o sea, él lo grabó como así, solo donde me veía yo, él nunca se vio. Y entonces se empezó primero a viralizar en WhatsApp, después se empezó a viralizar en Facebook. Y cuando se empieza a viralizar en Facebook fue cuando empecé a dar cuenta que ya estaba muchísimo más visible y público. Así empezó la pesadilla de Olimpia Coral cuando tenía 18 años. Su novia la grabó y sin su consentimiento lo hizo público, al grado de que un periódico local publicó la captura de pantalla del video. Y por todos lados la llamaban la gordihuana de Huachinango, lo que la orilló a encerrarse en su casa y quererse suicidar en tres ocasiones. Este como viacruces que estuve viviendo durante muchas semanas, pues me dio una depresión terrible. Mi familia no sabía, dejé varias cuestiones de mi vida privada, la escuela, de salir a la calle. Me daba mucho miedo ser yo y llamarme Olimpia para empezar. Sin embargo, las palabras de apoyo de su madre le salvaron la vida. Y se dio cuenta que ella no era la culpable, sino la víctima de un delito que aún no estaba tipificado. Y que muchas mujeres habían pasado por su misma situación. Entonces entendí que efectivamente no era yo una delincuente, que yo era víctima. Y entonces empecé a ver que había más fotos de más mujeres, que empecé a descubrir que en estas páginas, en todas las páginas que me subieron, no era yo la única que estaba arriba, que había cientos de niñas. Fue así que ella creó la Ley Olimpia y la propuso en el 2014 en Puebla y fue hasta el año pasado que la aprobaron. Va justamente a una de las agresiones que vivimos, el difundir, el compilar, el publicar, el hacer visibles contenidos íntimos, reales, o alterados, videos, fotografías, sin el consentimiento de las personas. Es lo que llamamos los delitos contra la intimidad sexual. Sin embargo, su lucha continúa para que la policía cibernética cuente con las herramientas para atacar ese delito, exista una fiscalía especializada en delitos digitales y que la población haga conciencia. Para Imagen, Tamara Corro. Felicidades, Olimpia, por tu valentía y por tu arrojo. No nada más para enfrentar tu propio caso, sino también para entrarle al corazón del problema y proteger a tantas mujeres, sobre todo mujeres, pero también a hombres que puedan ser víctimas de este tipo de delitos. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.